MEMO DJ Perdóname por ser poco expresivo, por no decir te amo tan seguido Si olvido algunas fechas importantes, no significa que te quiera menos que antes Perdóname por no ser detallista, que a veces te parezca egoísta Si acaso me ves tan distraído, te juro que no tiene nada que ver contigo Así, 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 pero te quiero, aunque no soy de darte besos Tras esta facha y sentimientos, y un corazón que late dentro de mi pecho Te pido que me des el tiempo, para buscar esto que tengo Verás que tengo un lado tierno, y con un beso mío probarás el cielo Sé que parezco de cemento, pero te juro que yo soy de carne y hueso Y estás oyendo chiquita, no soy de cemento, soy de carne y hueso Ah Tu amor es esa gran bendición que Dios te ha dado a mi vida No me abrazas tan fuerte y un beso, endulza mis días y mis sueños Te amaste cada día de mi vida con solo una sonrisa Tu amor como un mar es tan grande, hermoso y tan incomparable Te amo, desde el instante en que te vi, te amo Si tu supieras lo que yo te amo, con el amor de mi alma Te amo, te amo, te amo Y si volvieran a ser más, te amo Un segundo sin ti es igual a un año A un metro de distancia yo te extraño, te extraño Te amo Te amo El invierno pasado en la lluvia mojaba la gente Los semáforos inteligentes controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacer una choza en la costa y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas mientras tu te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dorme mil días solo junto a mi Y ahora no se que voy a hacer si tu no estas Me matara la soledad Porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Mimo DJ Por ti Ya no soy el mismo cambié por completo Mi mundo es distinto Mi mundo es distinto por lo que ahora siento Si escucho tu nombre se me avive el fuego Aquí dentro Por ti Apenas despierto me caliento el alma Con solo pensarte yo pierdo la calma Y mi corazón se acelera latiendo en mi pecho Y es que gracias a ti me controla algo que es más fuerte que yo Y es que gracias a ti es que he llegado a saber lo que sentí rencor Por ti se me ha envenenado completa la vida Vivo para odiarte y no hay un solo día Que no te maldiga por lo que has hecho tu de mi Por ti Perdí el sentimiento de amar ya estoy solo Perdí el interés por vivir Perdí todo tan solo respiro Para un buen día verte sufrir Te amé como a nadie Te amé ciegamente Parece mentira Desearte la muerte La misma muerte Que tú me causaste a mí Música 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 Por más que dejo que sea el tiempo El que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos Aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe Mi amor no se quiere arranjar Es terco el corazón no sabe Decir adiós, dejar en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, tu pelo Por eso con él me desvelo Soñando despierto que regresarás Y somos dos Mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos Muriendo sin ti, añorando regreso Volviéndose loco Volviéndose loco Desvelo a desvelo El corazón y yo Música Música Estás bailando a ritmo de memo DJ Le doy gracias a Dios Que te puso en mi camino Yo sé que no fue Gozando el destino Le doy gracias a Dios Nadie más pudo hacerlo Somos la pareja perfecta Formada en el cielo Te cautivó tu forma de ser Tus ojos color de miel Esa sonrisa que me fascina Que me roba el alma y me deja sin palabras Y llegaste tú Como un mariposa en primavera Un marco iris después de la tormenta Pintando mi mundo de amor Y llegaste tú Llegando tu aroma en el horizonte En una tarde inolvidable Pintando mi mundo de amor Y lo que Dios unió Que nos separará Somos Tal para cual Música Puede que olvide que te amo Y tu recuerdo se me pierda Y que no vuelva a buscarlo Incluso puedo hasta jurarlo Puede que te odie con el tiempo Y lo que hubo entre los dos Se vuelva a nadar Puede que ya no vuelva a verte Y renuncie a quererte Puedes largarte ahora mismo Y te prometo no buscarte Puede que ya no me hagas falta Pero hoy sinceramente Yo te amo Esta vez Si lo encuentro le voy a explicar Que no hay momento Que no hay momento En que se salga de mis pensamientos Esta vez No la voy a dejar escapar Porque no duermo Pensando en lo que podrá pasar Si la llego a encontrar Le diré que mi amor es tuyo Y mi corazón no puede más Que no hay más que pensar Que es el amor de mi vida Y que la quiero amar Y si supiera cuánto De ella estoy enamorado Que me la paso soñando Con sus besos y con sus abrazos Si supiera el tiempo Que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro Si la encuentro Le voy a decir Que es difícil aceptar Que a mi lado ya no estás Que es difícil respirar Sin tu cariño Que es difícil denunciar A no verte nunca más Que es difícil llorar Por tu olvido No queda más De tu amor Ya no queda más En tu corazón Ya no existo más Porque ya te he perdido Y sin poder tenerte Que dueles tanto en mi cabeza Pues me consume la impotencia De no sacarme esta tristeza Y sin poder tenerte Que dueles tanto en los labios Porque ya los has olvidado Porque ya no los has besado No hay nada que Me consuele el corazón Que lo alivie de este dolor Que le dejó tu amor Quisiera ser el reloj Y despertarte en las mañanas Quisiera ser el sueño De tu dulce madrugada Quisiera ser tu sombra Y caminar siempre contigo Quisiera ser tu ángel Protegerte del peligro Quisiera ser amigo De tu almohada Y de tu cama Quisiera 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 nena linda Que este amor por ti Nunca, nunca se acabará Quisiera ser pintor Pintarte en mi corazón Quisiera ser el póster De tu cantante famoso Quisiera ser Da Vinci Que seas mi Mona Lisa Quisiera ser el chiste Que a tu siempre te derriza Quisiera ser la ropa Robarte tu corazón Quisiera ser la marca De tu ropa favorita Quisiera ser tu diario Y gastarme mi salario En un viaje al espacio Que haya de una revista Quisiera ser el centro Quisiera ser el centro De atención en tus reuniones Llevarte al VIP Cantarte mis canciones Quisiera estar al lado de mi Dios Y protegerte Quisiera estar contigo Y llegar hasta la muerte Quisieraerte Quisiera ser amigo De tu almohada Y de tu cama Quisiera, nena linda Que este amor por ti Nunca, nunca se acabará Quisiera ser pintor Pintarte en mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante famoso, quisiera ser Da Vinci, que seas mi Mona Lisa, quisiera ser el chiste que a ti siempre te aterriza, quisiera ser ladrón, robarte tu corazón, quisiera ser la marca de tu ropa favorita, quisiera ser tu diario, gastarme mi salario, en un viaje al espacio que ayer viene una revista. Ha llegado la persona de mi vida, ha llegado lo que tanto había esperado, Dios por fin se acordó, me ha escuchado mi voz, y por fin me ha besado, hoy tengo una razón, para estar más feliz, el amor ha llegado. Y me hace sentir como nunca sentí, y me hace besar como nunca dice, está dentro de mí, no se quiere salir, este amor tan real, que me eriza la piel. Y me siento enamorado, enamorado, locamente ilusionado, porque yo siento que por fin Dios ha mandado el amor a mi vida, y eres tú. Yo quiero un besito, pero no es tu boca, y cómo evitarlo si tu boca me provoca. Yo quiero un besito, pero no es tu boca, y cómo evitarlo si tu boca me provoca. Y me haces sentir que con solo besarte, me robas mi alma, y me siento feliz cuando rozas tu lado, y tocas mi cara. Yo quiero un besito, pero no es tu boca, y cómo evitarlo si tu boca me provoca. Yo quiero un besito, pero no es tu boca, y cómo evitarlo si tu boca me provoca. Y esto es la fiebre loca, amor. Que siempre fui mejor amigo, y que ese es mi lugar, que olvide todo lo que hicimos, porque no funcionará. Cada beso, cada abrazo, serán de amistad, si cumplimos este pacto, este es el final. Bye bye, bye mi amor, que te vaya bien, y que no sufras jamás, que no sea un capricho, y que te quieran como yo. Bye bye, bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás, ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones, ya no. Bye bye. Bye bye. Podría ser, que tú de repente pasaste, que toda mi vida cambiaste, y tal vez ni te acuerdes de mí. Pero mi corazón, se quiso jugar a tu lado, sentí que temblaba en mis manos, estaba esperando por ti. El amor de nosotros no tiene sentido, rompemos con todas las reglas del mundo, tú por tu camino, yo por mi camino, pero nos gustamos el mismo segundo. Podrán existir mil millones de gente, pero solo tú me has clavado esta duda, podrán existir mil millones de bocas, que yo sin besarlas, prefiero la tuya. Dime de una vez, que no engañabas a mis sentidos, que no soñabas tan bien conmigo, y que esperabas tan bien por mí. El amor de nosotros no tiene sentido.